Bueno, lo que ven detrás de mí acá es una forma de violencia doméstica. Aquí en el estado de California, esto lo que están viendo fuera una felonía bajo el código penal, sesión 273.5. El 273.5 conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Y también, dependiendo de las circunstancias, si la persona no es ciudadana de los Estados Unidos, es algo que pueda resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos, o que le negaran la naturalización en el futuro. Recuerde que violencia doméstica es considerado un delito de mal carácter. Ten mucho cuidado. Y recuerde que aquí en el estado de California, simplemente tocando a la pareja, simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva, es suficiente para que le presenten cargos por lo menos de delito menor de violencia doméstica bajo el código penal, sección 243.1, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. No lo haga.